Tienen la cara de Tingle Capítulo 18 Lapras Tenía la esperanza de que Grobile estuviera aquí Pero ahora que lo pienso también podría estar En el risco sarpido, arrancamos al risco sarpido A ver si está Grobile, pero supongo que no está Y hablando de ausencias Los Krabi tampoco están aquí, ha terminado ya Por fin el periodo de Reproducción Menos mal, antes del anochecer Siempre salen aquí a soplar pompitas Así es como follan Me encanta ver como cambian de color Con los rayos del sol Maña, que pena, es una decepción Pero no podemos ver como violan a nadie hoy Mira Rangu El atardecer es impresionante, igual que siempre ¿Sabes una cosa? ¡Ah! ¡Uff! Hay veces que Se me cansan las nalgas de contener esto ¡Ho, ho, ho! ¿Es que no vais a mover Ni un dedo para recuperarlo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No me esperaba que fuese tan cobarde Es que soy tipo planta y vosotros veneno y el otro veneno volador ¡Nos vemos gallina! ¡Huejeje! Las gallinas no existen, son animales mitológicos Recuperar la reliquia de piedra fue la primera aventura del equipo acosados por Oak Y ahora estamos usando esa misma reliquia para llegar a la tierra osculta Si lo piensas es muy extraño Es verdad, es increíblemente conveniente, casi como si alguien lo hubiese escrito para que fuera así Esta espectacular puesta de sol Se perderá si no conseguimos obtener la parálisis del planeta Bueno, técnicamente, si se para ahora el tiempo, la podremos contemplar siempre Oye, pues no lo había pensado, ¿por qué no ayudamos al malo? Una misión para ayudar a los Pokémon de este mundo y a los del futuro Me gusta que por cómo se ha desarrollado el asunto En mi canon mental siempre puedo justificar de alguna forma que el thinner de ahora sea el Grobile del futuro En mi canon mental es así y punto Eso de ahí Y de hecho, ¿sabéis que habría tenido gracia incluso? Pensar que el Grobile del futuro es el thinner del primer exploradores que hice Porque decía que tenía un amigo llamado Rangu Y entonces es como que cuadraba muy bien todo Eso de ahí, ¿qué es eso? Se llama Sol thinner Deja de mirarlo con... ¡Oh! Un Lapras Vale Parece que se va ¿Qué podrías decir? ¡Joder, tío, que era un Lapras! El capítulo se titulaba No se quede en Lapras Creo que es un Pokémon Pues, qué raro, ¿no? Un Pokémon en el agua Nunca había oído hablar de algo así Podríamos llamarlos Pokémon de agua ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi idea? El sol casi se ha puesto Deberíamos volver pronto al Pokégremio Pokémon de agua Déjame apuntarlo, que no se me olvide Por supuesto que no están aquí los Krabby Han salido pitando, tenían miedo de nosotros En realidad nos han violado y se han cansado ¿Verdad, jefe? ¡Calla! Vale Comiendo Me paso el día Comiendo Mientras mi ropa remiendo No sabía con qué rimar Vale Vamos a ver ¡Claro que no! No tenéis que preocuparos en absoluto El Gran Bluff debe haber decidido Que en esta ocasión Podremos apañarnos la sin él Eso, o sea dormido Una de dos Es en ausencia del Gran Bluff Me tenéis a mí para guiaros Solo que yo me voy a ir de exploración Así que Ahora el jefe eres Tú ¿Yo? Sí, ¿por qué no? ¿Os imagináis? Esto ¿Por qué nadie dice nada? No No puede ser ¿No creéis que yo esté a la altura de semejante misión? Venga, decídmelo Quizás me consideráis un incapaz Muy paga cosa para vosotros Es porque mi padre era judío, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando el Gran Bluff no está Es como si todo fuera menos seguro Y más al mismo tiempo El Gran Bluff no está Y hoy solo hay alguien que puede guiarnos Y ese es Rango ¿Qué? ¿Yo? No, he dicho Rango Dijiste que te diría bien porque estabas aquí para guiarnos Pero me fío de ti Así que adelante Te seguimos, Rango Eso es Te seguimos, Rango Sí, señor Cuento contigo Muy bien Todos Ya sabéis que podéis contar conmigo En las buenas y en las malas Pero, chatos ¿Qué te pasa? ¿Qué es que queremos seguir a Rango? Ya lo sé, ya lo sé Sí Ya he estado aquí antes Exploré este lugar hace mucho tiempo con el Gran Bluff Fue en el interior de esta caverna donde encontramos ese extraño dibujo Aunque también fue aquí Donde aparecieron aquellos peligrosos Pokémon ¿Cómo eran peligrosos, dices? Pues... No lo recuerdo ¿Qué? ¿Entonces por qué dices que eran peligrosos? ¿Cómo que no lo recuerdas? Me da vergüenza admitirlo Te ganó sin previo aviso No sé de dónde salieron Quedé fuera de combate Antes de poder mover ni una pluma Cuando me desperté El Gran Bluff estaba curando mis heridas Pero no recuerdo nada más He notado que primero hablabas de un Pokémon despiadado Y luego dijiste que eran varios Entonces... ¿Hay uno o son más? Esto... ¡Igiari! Y queda condenado por culpable ¿No es vencido el gigante? ¿Entonces Lapras era el despiadado? O sea, que se trata de un movimiento de tipo agua Nosotros somos de tipo tierra Así que lo llevamos claro Espero que no tengamos que enfrentarnos a ello Pues... Creo que Ranguy y yo lo vamos a tener fácil hoy ¡Choca, colega! Sería espantosamente peligroso Entraréis solos Pero si tú también eres de tipo planta ¿Entendido? Supongo que no me estorbaréis mucho, ¿verdad? No esperaréis que os haga de niñera Es vuestra obligación Defenderos ahí dentro Vale, pues no puedes usar mis semillas Revivir y punto ¡No, espera! Vale, pues Cueva Guamar entonces Veremos a qué nos encontramos por aquí Pero voy a suponer... Sí Vamos ya... La verdad... ¡Au! Vale Nos ha dejado tocar... ¡Au! Vale, pensé que una vez se había usado ya estaba Por eso no... Ni me planteé... Vale Inquietaba que os hubiese podido pasar algo Me he ocupado, ¿eh? Tu Poké Cremio está lleno de Meca Treffers Crédulo Esperando a que alguien los desplume ¿Por qué? ¿Cómo? Desplumar es nuestra palabra Vuestra actitud y lenguaje es ahora mucho más vulgar ¡Chatot! Han estado engañando al Poké Cremio desde... Todo este tiempo ¿Vosotros lo sabéis desde el principio? Eh... No Son un equipo explorador malvado Los miembros del equipo calavera No son más que unos canallas ¿Pero qué decís? ¿Es cierto todo eso? ¡Oh, oh, oh! ¿A ti qué te parece? Seguro que todavía crees en los duendes ¡Eh! ¡Pero hay varios Pokémon duende! El caso es que ahora tenemos la arregla de piedra Ya solo nos queda llegar la tierra oculta ¡Ahí os quedáis, pardillos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuár! ¡Cuár! ¡Esos malditos rufianes! Podríamos haber hecho algo Pero hemos decidido... No, por algún motivo ¡Me han tomado por tonto! ¡Cuár! ¡No se saldrán con la suya! Ya les enseñaré yo lo que es buscar un problema conmigo ¡Oye, espera, Chatot! Se ha ido Chatot estaba realmente enfadado Espero que no le pase nada Supongo que no se olvidará No se olvidará de que por aquí cerca Se encuentran esos Pokémon tan despiadados Nosotros también tenemos que recuperar la reliquia de piedra Que me ha quitado Skuntank Y hay que darse prisa ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Simplemente guardar ¿Vale? Pues supongo que el próximo episodio Recuperaremos la reliquia La verdad es que hemos hecho un montón de cosas de historia hoy ¡Mola! ¡Chao! Hola a todos Aquí Rangún En el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Exploradores del Cielo Continuemos En el último episodio Llegamos a una cueva de mar O algo así No me acuerdo muy bien del nombre Con Chatot Y los del equipo Calavera Nos robaron ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues lo sabremos ahora ¡Vamos ya! ¿Quieres ir adelante? ¡Por supuesto! Pero menos mal que me preguntas Porque ha habido más de una vez que no Así que eso ¿Vale? ¡Oh, qué bien! Aún un tentacul es nuestro amigo ¡Ciner, maldito sea! ¡No hagas eso! Me parece Sinceramente ya no me acuerdo ¿Quién sabe? Tampoco importa Vamos ya Un Wallring ha ganado dinero Pues ¿Sabes qué? Me parece bien No se vea suficientes Wallrings En revistas de estas de Los 100 Pokémon más ricos Ya iba siendo hora de que ¿Qué coño estoy diciendo? Vale Y asustado sobre todo Bueno Ya hemos descendido bastante Pero aún no hemos alcanzado A Chato ni al Equipo Calavera Yo digo que los demos por muertos Y volvamos a casa Menuda humedad ¿Y qué calor hace aquí dentro? Deja de hablar De tu ano ¡Mira ese Equipo Calavera! ¿Qué os ha pasado? Mi epigastrio ¡Oh no! ¿Os ha atacado un grupo misterioso De enemigos? Yo no he dicho Nada ¡Oh, oh! Ya sabíais que iba a pasar algo así Hubiera estado bien saberlo ¡Oh, oh, oh! Mi epigastrio Es con tan que estás bien Se puede vivir sin esófago, ¿verdad? Nos tenéis a vuestra merced Y os preocupa como estamos ¡Folladnos de una vez! La vuestra es enfermiz Vuestra preocupación es del todo innecesaria Vamos a salir de esto ¡Coffing y yo! Vamos a salir de esto Tal vez pienses que os ha salvado Pero aún así Chato te es un hijo de puta Lo cierto es que tenéis un aspecto lamentable Me refiero a todavía peor que de costumbre Os hemos tratado realmente mal Lo habéis pasado fatal por nuestra culpa Y me alegro Y aún así sois capaces de preocuparos Por lo que nos puede pasar Sí, desde luego somos un poco tontos Nos habéis hecho todo tipo de faenas Pero al menos así No podemos dejarnos ir tirados ¡Ah! ¡Su corazón! ¡Lo he escupido! ¡La rique de piedra! ¿Te lo habías metido en la boca? ¿Pero tú sabes dónde había estado eso antes? Por eso me lo metí en la boca Y no puedo ni moverme Zinner, ve a recuperarla Agáchate dejando tu culito delante de mi cara ¡Skuntank! ¡Muchas gracias! Solo se me ha caído por accidente Venga, venga Agáchate delante de mi cara Ahora es cosa vuestra Podéis cogerla o no ¡Skuntank! ¡Gracias! Y luego podéis cogerme a mí o no ¡Vaya! ¿Por qué me den las gracias? La próxima vez que os veamos Vamos a volver a tratar de haceros una perrería ¡Guajajaja! El hígado El hígado no hacía falta A ver, ¿alguien ha ido a clase? El hígado hacía falta Además, no os preocupéis tanto por nosotros Se puede vivir totalmente bien sin bazo Dos prisas y alcanzadle ¡Gracias, Skuntank! ¡Jo, qué fría estaba! ¡Vamos a seguirle la pista! Skuntank, procura sacar a tu equipo de aquí ¡Aguantad! Vaya Koffing también ha muerto Voy a tener que pediros que no seáis condescendientes con el equipo calavera Nos llamamos así porque siempre quisimos ser esqueletos No sabía que Koffing tenía esqueleto ¡Vamos, Rangu! ¡Cállate! Alguien tiene sangre a ver positivo Empiezo a no ver Pero jefe, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no hablar de eso? Si es todo bien ¡Que te calles! A ver positivo ¡Rápido! Y murieron los tres Me gusta el chuchu de la música Pero Si no hay ningún sitio donde esconderse Ya está el loco de los huevos fastidiando La droga, chatot ¿Qué ocurre? Tengo un extraño presentimiento Aquí solo hay paredes Solo les vi un instante Pero estoy a punto de recordarlo ¡Eso es! Cuando me atacaron la última vez Aparecieron como por encanto Y se balanzaron hacia mí desde Ajá ¡Oh, fuck! ¡Qué mal rollo! Sí que eran de agua, sí ¡Cinerrango, tened cuidado! ¡Están sobre nosotros! ¿Qué? ¡Hostia! Pues menos mal que me lo dices Porque estaba re que te he muerto Yo soy Kabutox Y nosotros los hermanos Amastar Los intrusos deben recibir una lección ¡Tomad esto! ¡Han hecho destello! No puedo ver Mis ojos Pica mucho O sea, es como que ya puedo ver un poco Pero veo como un punto azul que me molesta ¡Chatot! ¿Qué? ¡No! No os permitiré que sigáis Que os salgáis con la vuestra ¿Qué os parece? Se hace el héroe Intenta proteger a sus camaradas Con su cuerpecillo Esto no ha sido nada inteligente No, la verdad Porque si se hubieran acercado a mí Un solo rayo le habría dado a todos ¡Catot! Podéis decir lo que queráis Pero son Aprendices de nuestro Pokegremio Encima que nos quedamos Con el 90% de sus ganancias Lo mínimo es esto No dejaré que les hagáis daño ¡Chatot! Ahora se sentirán obligados a ayudarme ¿Cine de Rangu? ¿Hola? Ya nos hemos ido ahí ¡Chatot! Ahora es vuestro turno Tomad esto Vale La velocidad ayudó Pero tampoco era tan necesaria ¡Oh, Dios mío! El cadáver de Chatot Ha muerto ¡Por Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Epa! ¡Uy! ¡Cómo huyen los cabrones! ¡Chatot! No pasa nada Se puede vivir sin hígado ¿Verdad? ¡Chatot! ¿Estás bien? ¡Aguanta! Chatot dice alguien ¿Será... Sí Esa voz ¡Gran Bluff! ¡Les he ganado yo solito! No me han vuelto a derrotar Ni me ha salvado nadie ¡Wigglytuff! ¡NiGrowbile! Llamar Wigglytuff A alguien que se llama Bluff No es un poco como No sé Viene alguien negro Y dice ¡El negro! No sé Suena un poco racista Luego le explicaré Esto es más importante Chatot Te voy a dar por culo ¿Vale? Oye, oye Esto no tiene buena pinta Chatot desperido No le das ahora por culo Oye Tiene mala cara Y peor culo ¡Ajá! Estoy bien Se puede vivir perfectamente Sin Píloro Estoy sano y salvo Tal y como ¡Puah! ¡Ugh! Tenía dos riñones No pasa nada Por haber perdido este Chatot Lo siento Chatot Si hubiera podido Venir antes No ha sido culpa tuya En realidad Ha sido un poco idiota Porque se los han cargado Súper rápido Y sin problemas Así que ¡Ajá! Esto me enseñará A no hacerme el héroe No ha sido culpa tuya Gran Bluff Pero Esto es tan humillante Que me estés dando por culo Delante de todos Cuando la banda Caduput Saltó a uno de nosotros Tú me protegiste Del ataque Chatot Estaba intentando huir Es todavía más triste Que me metiese delante Intentando huir Chatot Eres Eres importantísimo Para mí Mi real compañero Dejaría morir A todos estos imbéciles Por ti Es cierto Pero no debería decirlo Creo que el estómago Sí que hacía falta Tine Rangu Vámonos De acuerdo Vámonos Rangu Somos el equipo Más redundante De la puta historia Menos mal que tú No eres planta también Muy de suerte Encontré la tierra oculta Mi culo Perfecto Ahora solo tenemos Que llegar a la tierra oculta Entonces tendremos Que encontrar el símbolo De la Rikia Vamos allá pues Me gusta como camina Pikachu Maña aquí hay agua Aquí lo habría esperado Como a 20.000 kilómetros Bajo el nivel del mar Un momento Es agua de mar Beberé más Para comprobarlo Sí Es agua de mar ¿Alguien tiene más sed todavía? Es como que cada vez Que bebo Me da más sed Quizás si diese otro trago Se puede Oh ahí está el dibujo Eso o alguien ha vomitado Mucho aquí Rangu ¿Qué pasa? ¡Mirad eso! He encontrado algo Antes que Rangu Serás cabrón Esto Esto es idéntico Al dibujo De mi reliquia de piedra Supongo que este es El símbolo Con el que Que es el símbolo Que había descrito Chatot Voy a sacar la reliquia de piedra ¿Eh? ¿Qué le pasa? No hay hueco Para ponerla Pero Maña El símbolo de la pared Está brillando Es como si Como si reaccionara A la reliquia de piedra Mis ojos Coño Me he quedado ciego Ahora es como que veo Pero veo un punto azul Muy molesto Explota otro continente Ahora Era un arma de destrucción Masiva ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? Un rayo de luz Ha salido disparado Hacia el mar ¿Qué ha sido eso? Y en la presa Se lo dejó salvo ¡Oh! ¡Coño! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Como pica! O sea Es como que veo un poco Pero tengo un punto azul Que no me deja ver bien ¿Eh? Eso es Se está acercando Viene nadando hacia aquí ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Cállate Sí Wigletooth me ha informado ¿Wigletooth te lo ha dicho? ¿Estás repitiendo todo lo que digo Para parecer más inteligente? Entendido Que repita todo lo que dices Para parecer más inteligente Ha aparecido justo después De que el símbolo emitiera Esa especie de rayo de luz Hacia el mar Me ha dejado ciega Del ojo izquierdo Como si te hubiera llamado No, no Es que me ha dado Y ha sido muy molesto Y he venido a poneros una denuncia No temáis No soy un Pokémon corriente Aunque puedo Nadar En la corriente Si no os gusta Os jodéis Soy la única que os puedo llevar Puedo cargar con mucho más De lo que creéis Más allá del mar Nos espera La tierra oculta Drago Zinner Vamos allá Al otro lado del mar Sí Al otro lado del mar Al otro lado del mar Nanananananana Al otro lado del mar Joder Tengo un arte Yo no sé cómo Disney No me ha llamado todavía Capítulo 19 Viaje a la tierra oculta Claro Pues lo que pasó fue que Nani Gran Bluff Cuidado Caputops y sus secuaces Nos atacaron Sin previo aviso Chattop lo llenó primero Y me protegió del golpe Pero se quedó fuera de combate Y después les dio una lección De Caputas en su banda Pero Chattop estaba muy mal No sabía qué hacer Sintí pánico Porque no podía ayudarle Fue entonces cuando apareció Lapras ¿Lapras? Sí Lapras 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 Apol Chattop Ya entiendo Si me agarro con la boca Al culo de Al culo de Grovail Podemos llegar Es increíblemente doloroso Pero me gusta un poco Así es como conociste a Willituff Lapras Lamiendo culos Así es No pensaba dejarme ver Pero cambié de opinión En cuanto vi al Chattop en el suelo Tenía que ayudarles Después de eso Le pedí a Willituff Que me hiciera una promesa ¿Una promesa? Sí Pues parece ser que sí La deliquia de piedra Escogió a Zinnar No me preguntéis ¿Por qué? Oye ¿Por qué lo elegiría? ¿Qué te acabo de decir Cangrejo de mierda? ¿Qué está en manos Del equipo que se desparó? Ah En este capítulo Willituff está hablando demasiado Está hablando más Que en su capítulo especial La garganta no da pa' tanto ¿Eh? Juego Por favor Que pare Tendrán que encontrar La forma de llegar A la tierra oculta Y de evitar la destrucción Del templo Tiempo No templo ¿Quieres guardar la partida? Pues sí Porque como tenga que volver a hablar Como Willituff hoy Creo que muero Se ha guardado la partida Bien Mirad Ya casi se puede ver ¿El qué? ¿Tu cuello O el culo de Grovail? En el horizonte Allí delante ¿Ves ese lugar Donde parece que el mar Cambia ligeramente? Eso es un efecto óptico ¡Hostias! El mundo se ha glitcheado De muy mala manera Es cierto Las olas Las olas Parecen ir contra corriente Y además hay como una especie De rectángulo negro Muy raro Labras ¿Qué es eso? Es un glitch Los emuladores llegan Hasta donde llegan Esos son los límites Del intervalo temporal Ese es el portal Por el que accederemos A la tierra oculta ¿Lo veis? Puedo ir más rápido Sin mover las aletas De acuerdo Allí vamos No 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 Espera ¿Qué? ¿The fuck? ¡Vaya labras! Claro Es que esto regresa El futuro 2 ¡Lapras está volando! No No es eso Esto Esto no es volar Estamos cruzando El mar del tiempo No Estoy volando Oh Vale ¿Qué cojones? ¡Lapras! ¿Es aquello de allí? ¿Eso es la tierra oculta? ¿No sabéis que casi todos los Pokémon Aprenden golpe aéreo? Sí Es la tierra oculta Vamos a entrar El lapras volador Esto es como El sueño húmedo De los criptozoologos ¡Nessie volando! Un ovni que es Nessie Oh Dios mío Esto los hará Increíblemente felices Las nubes que cubría La tierra oculta Se disiparon ¡Gracias!